La plena casada Me lleva a esta fiesta No me hace que el día pasada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve mujer Aunque dé una temporada Ella me dice que ando Con padecerte de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me seas matizando No tengas duda de mí 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 Me lleva a esta fiesta No me hace que el día pasada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy bien Aunque dé una temporada No tengas duda de mí No tengas duda de mí No tengas duda de mí